El Día de la Cámara y saque embarazada. Tuve una noche con dolores de pato, viste, ¿eh? Tuve una noche con dolores de palto. Cada vez que venía tu papá, me ponía nerviosa y me dolía más. Así que yo prefería estar sola. Y cuando llegó el momento, entré a la sala de partas y eran todas mujeres. Y me decían, «Hacés fuerza, hacés fuerza, hacés fuerza». Y yo, «Hacés fuerza». Y la partida me dijo, «No, con la cara, no, con el culo». Y yo en ese momento pensaba, «Que me hagan una cesárea, que me hagan una cesárea». Pero después me respondía, «No, si no paso por esto, no me dejo ser madre». Y ahí fue cuando me incorporaron dos enfermeras y me dijeron, «Abrí los ojos, abrí los ojos, mirá cómo nace tu hijo». Y ahí te vi nacer. pero con eliblio llucaará. U extremadamente esta casa sans afшибada. ¡Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Qu Иh, qué es, qué es. Moralá, moralá I am zeker ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.